En este lugar podemos apreciar una fuente seca de agua de época Inca. En este lugar ya estamos en el templo llamado Cochillucheo, que en español es el templo sagrado de los monos. En este lugar había apariencia de monos. Los monos eran sagrados para hacer sacrificios dedicados para los astros pequeños, para las estrellas. En este lugar los monos bebían el agua sagrada. Esta agua venía desde el Tambo Machay, que está a 6 kilómetros de acá del lugar llamado Cochillucheo. Eran pequeños monos. Algunas hornacinas de piedras, donde estaban las momias cuando el inca pasaba por este lugar, no visitando el templo de la luna, luego a lo que es el valle sagrado, luego se iba a lo que es la collavero, pasando por la selva amazónica, que es del Cusco. Una selva profunda. Una selva. 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 Gracias.